El sábado resulta que Gabriel Soto estuvo hospitalizado. Estaba yo checando, andaba comprándole comida a mis perros. Y este, pues a ver qué estaban haciendo, ¿no? Entonces hablé con mi coordinadora desde primera mano, con Roxana Herrera. Y le digo, ¿qué eventos traes? ¿Qué vas a hacer? Dice, fíjate, aquí viene el obra de teatro, pero alguien se enfermó en el preso de la fama y la están cancelando. Entonces le hablo a Gerardo Quiroz. Le digo, Jerry, ¿cómo que cancelaste? ¿Cómo te enteraste? ¿Quién se enfermó? Dice, Gabriel Soto, lo hospitalizaron. Dice, no me estás diciendo mentiras, Gabriel. Este es, Jerry, porque dice, hermano, a ti no te voy a mentir. Nos confiamos hace 40 años casi, no te voy a mentir. Se puso malo este cuate. Dice, te voy a mandar una imagen, pero no la pases, ok. Y me la mandó. Y ahí después me dijo, sí, pásala. Esta es la imagen de Gabriel Soto en el hospital. Y ahorita ya puedo decir que hospitalito. Este, no, bueno, ahorita que lo veamos así de pie. Sí, ahorita ya puedo decir que hospital estaba, y todo estaba en el hospital ABC. Ahí se llevaron a Gabriel Soto, tuvo la presión arterial muy alta, que entiendo, les puede dar un infarto con eso, creo, ¿no? Creo. O algo les puede pasar. Y estaba ahí Gabriel Soto en la sala de emergencia, le estaban poniendo una agujita para... Canalizando. Para canalizarlo de algo. Y esa misma noche salió. Esa misma noche se fue a su casa. Este, que fue la última de... Ahí están las... Gabriel Soto, ahí está. Se estaba padeciendo la agujita. Sí, 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 sí. O sea, pero obviamente cuando se da la noticia, sí te preocupas porque, pues, ¿qué pasó? Y además decían que estaba grave. Afortunadamente fue atendido a tiempo, afortunadamente tomó la decisión de ir al hospital cuando comenzó a sentir, porque dicen que él habló a su doctora y le explicó lo que estaba sintiendo, cuáles eran los síntomas, y que la doctora le dijo que tenía que irse inmediatamente al hospital y qué bueno que él hizo caso, porque sí es muy peligroso lo que le sucedió. Y ya después de que se dio a conocer esta noticia, de que veíamos tus imágenes en exclusiva, precisamente del momento donde estaba en el hospital, él después ya subió un video explicando lo que había sucedido, y por supuesto ofreciendo una disculpa a todo el público que ya había comprado sus boletos para la función del sábado. Mira, vamos a verlo. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Hola, Juan, quería grabarles este video para darles las gracias de todo corazón a toda la gente por sus muestras de cariño, por su preocupación, por sus mensajes, por su buena energía. Efectivamente, el día de ayer estuve hospitalizado por un cuadro de hipertensión arterial, tenía la presión en 170-111, lo cual es muy alta, y derivado de eso, pues, dolor de pecho, falta de aire, vómito. Entonces, hablando con mi doctora, me sugirió ir a urgencias para checar mis signos vitales y que me estabilizaran. Entonces, pues me fui a urgencias, afortunadamente, bueno, pues ya me hicieron todos los estudios necesarios, me canalizaron, me pusieron los medicamentos. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Quería grabarles este video para darles las gracias de todo corazón a toda la gente por sus muestras de cariño, por su preocupación, por sus mensajes, por su buena energía. Efectivamente, el día de ayer estuve hospitalizado por un cuadro de hipertensión arterial, tenía la presión en 170-111, lo cual es muy alta, y derivado de eso, pues, dolor de pecho, falta de aire, vómito. Entonces, hablando con mi doctora, me sugirió ir a urgencias para checar mis signos vitales y que me estabilizaran. Entonces, pues me fui a urgencias, afortunadamente, bueno, pues ya me hicieron todos los estudios necesarios, me canalizaron, me pusieron los medicamentos. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Pues, dolor de pecho, falta de aire, vómito. Entonces, hablando con mi doctora, me sugirió ir a urgencias para checar mis signos vitales y que me estabilizaran. Entonces, pues me fui a urgencias, afortunadamente, bueno, pues ya me hicieron todos los estudios necesarios, me canalizaron, me pusieron los medicamentos que necesitaban. Oye, a ver, esto es lo que ocurrió y la pregunta es, ¿quién lo habrá ido a visitar a llevarle su caldito de pollo y a darle su masajito? ¿Irina Baeva o Cecilia Galeano? Ay, no, Gus. Ahí estoy cerrada, estoy cerrando el micro. Gracias. Yo creo que... ¿Pero tú no oyes, Dulce, cuando estás cerrando los micros? Yo creo que, yo creo que fue Irina, ¿no? Dicen que sí fue a verlo. Pero estaba dando función. ¿Cómo sabemos? Sí, Gus. Mira, afortunadamente está bien, no estuvo que quedarse, no tuvo que quedarse toda la noche en el hospital. O sea, fue atendido inmediatamente, que en ese mismo día pudo, pudo salir. Mientras tanto, pues la polémica seguía en aventura.